La confusión reina en Buritica. Desde el 11 de agosto, mineros informales aseguran que dos compañeros, identificados como Víctor Enrique Peña y Jesús Arturo González, ambos de 29 años, estarían atrapados en un socavón artesanal. Sin embargo, la labor de rescate humanitario se convirtió en un serio conflicto que afloró la enorme afectación que la extracción ilegal de minerales ha generado no solo en Sijin Continental Gold, sino también en el municipio. Las imágenes al interior de la mina son aterradoras y se parecen más a una zona de guerra que a un lugar de donde se extrae oro. Así es como luce la minería ilegal en nuestro país. Este túnel donde me encuentro es de la compañía Sijin Continental Gold. Sin embargo, no se va a poder avanzar más porque, fíjense ustedes, al fondo, el verdadero terror. Un cilindro cargado al parecer con explosivos puestos por los mineros ilegales y al fondo lo que ustedes ven son costales también puestos por los mineros para impedir que la compañía pueda avanzar durante los procesos de excavación y de exploración del oro. La actividad en la mina se encuentra prácticamente paralizada, afectada por los mineros informales quienes cavan túneles que llegan hasta los de la empresa y se apoderan de ellos para tomar el oro. Aquí ustedes pueden apreciar una perforación que realizan los mineros no autorizados en nuestra labor industrial. Ellos avanzan abriendo brechas entre el macizo rocoso y cuando llegan al punto que desean, rompen el macizo rocoso e ingresan a nuestro túnel principal. ¿Cómo lo hacen? Una vez hacen toda esta destrucción que ustedes pueden ver ahí, mallas de seguridad, sostenimiento, abren el hueco, abren el cráter, lanzan explosivos al personal que está laborando en estos túneles, en estas guías que está haciendo una labor lícita, industrial y al lanzar explosivos y disparar con armas de juego, el personal para proteger su vida tiene que retirarse de la labor. Esta situación se repite todos los días y las autoridades han tenido que intervenir para salvaguardar a los trabajadores. Sin embargo, hasta el momento, la batalla no ha dado los mejores frutos, pues según la compañía, han perdido el control de cerca de 2.000 metros a manos de los mineros informales y la afectación supera el millón de dólares diario en la producción. ¿Dónde estamos en este momento? Bueno, este sitio se llama una lampistería, es como una especie de almacén subterráneo que la compañía utiliza para guardar equipos, repuestos, materiales propios de la labor minera. En el momento en que la compañía, por acción de estos mineros no autorizados que hacen intrusión y perdemos este espacio, ellos utilizan este espacio para alojamiento y como podemos ver en las paredes, distribuyen los espacios para cada uno organizar su sitio de dormir y descansar. El tránsito por la mina se hace bajo estricta vigilancia, pues desde cualquier lugar pueden disparar. Y llegamos hasta el lugar de la controversia aquí en Buriticá. Este es el túnel de Sillín Continental Gold. Allí al fondo nos han pedido únicamente que lleguemos hasta este punto porque nos pueden disparar algunos de los mineros ilegales o mineros informales. ¿Qué es lo que sucede allá al fondo? Que es donde al parecer supuestamente se estaría llevando a cabo el rescate de los mineros que se encuentran atrapados desde el pasado 11 de agosto. Dos veces al día entran tres personas que son tres mineros artesanales o ilegales permitidos y escogidos por ellos únicamente y una persona de verificación de la Agencia Nacional de Minería. Se extraña que solo sea dos veces al día que entran estas personas cuando estamos hablando de una labor de rescate humanitario. Desde el 11 de agosto está bloqueado el ingreso a la compañía minera, pues los mineros informales no quieren que se presente una alteración en el lugar de la exploración, lo que ha afectado a cerca de mil trabajadores. 15 días llevamos ya. ¿Y por qué no han podido salir del lugar? Por los bloqueos que tiene la empresa, no nos dan salida ni entrada, no hemos podido salir. ¿Y cómo están haciendo con el tema de los suministros, alimentos, la ropa? Hay contingencia, tenemos contingencia, la ropa, no tenemos casi ropa limpia, nos la dan por ahí una vez a la semana, alimentación muy poquita, eso ya falta uno hasta energía para trabajar. ¿Usted se siente cansada ya? Sí, claro. ¿Qué es lo que más le preocupa en esto? Mi familia, poder ir a verlos, poder salir. Llevo sin ver a mi familia más de 20 días y así como estoy yo, pues hay más de mil compañeros, trabajadores, entre contratistas, funcionarios propios de la empresa, pues que llevan acá con esa retención que nos tienen bloqueadas los siete accesos a la compañía. En Noticias Telemedellín tratamos de llegar hasta la zona para hablar con los familiares o conocidos de los mineros. Sin embargo, por cuestiones de seguridad, no nos permitieron trasladarnos. Esta no parece la entrada a una mina legal de oro en Colombia, más bien parece la entrada a una zona de guerra y eso lo evidencian estas pipetas que han sido dejadas por parte de los mineros informales para evitar que la Continental Gold continúe avanzando en sus labores de exploración. Y la entrada a la zona de controversia solo la pudimos hacer a través de helicópteros. En medio de esta delicada situación, el alcalde Luis Hernando García y el gobernador Luis Aníbal Gaviria han pedido intervención del Gobierno Nacional, que aún no ha tomado una decisión clara sobre el lugar y dar una pronta solución a lo que sucede en el municipio, donde aún no se ha podido establecer si los dos mineros mencionados en este reportaje se encuentran o no dentro de un socavón.